¿Qué pasa si están todos los días? ¿Y si tú no sabes qué hacer? Hola, ¿cómo te llamo? Tiene algo. Ya no socializan. Te lo dije desde hace mucho tiempo. No quieren hablar conmigo. Tranquila, todo muy bien. ¿Qué pasa si tú no quieres hablar conmigo? ¡No! ¿Qué te pasa si tú no quieres hablar conmigo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?